Mira, el libro de artista se puede decir que es algo tan íntimo, tan personal y tan único porque tú ocupas todo, la palabra, los materiales. Es transversal lo que a mí me dijo Roberto Farriol del museo una vez, me dijo Mario tus libros son como transversales, pasan por la ciencia, la arqueología, la lingüística, la palabra, la escritura, las ediciones. Entonces, mira, se puede decir que es una especie de la máxima libertad porque tú haces desde el papel si quieres, pones la flecha, lo escribes como quieras, rompes la sintaxis de arriba a abajo, de la izquierda a la derecha, si quieres escribes, si quieres no, pones fotos. Mira, yo creo que es uno de los espacios con más libertad que yo he encontrado en mi carrera de muchos años. Entonces, se puede decir que es libro porque va contando una historia. Los invito este jueves a, se piensa en Paine, una charla, un conversatorio con otro artista de acá de la zona, Juan Pablo Lea y yo, y vamos a hablar de muchos temas de estos, cada uno de su obra, pero yo creo que puede ser muy riquísimo porque deben haber historias también que tiene Juan Pablo y conceptos que él trabaja en su obra. Y va a ser muy bueno porque este jueves hay grandes exponentes, va a venir gente de las letras, y bueno, los esperamos este jueves. 22 me parece, sí, a las 16, a las 18.80, acá en el Centro Cultural de Paine. 19.80. Dr. Kantón. 20.20. 21. bats.